Antes que nada, yo agradecerte este gesto, la verdad es que son muy pocos los que tienen este gesto, uno, claro que sos vos, estás aquí hoy para recibirnos, así que sobre todo muchas gracias por tomarte el tiempo para venir, para estar con nosotros, con Daniel y conmigo, en este momento donde lógico se cierra un ciclo y es el ciclo olímpico, así es que bueno, nada, disfrutándolo, tomándolo con alegría, la verdad es que son más las cosas buenas que las cosas malas, lógico que creo que todos lo han visto, hemos renegado con el tema de la prueba, porque ha sido una prueba atípica respecto al clima, entonces, pero bueno, digamos, me quedo, las sensaciones son buenas, yo siempre dije que me siento como que ese era mi lugar en el mundo y en ninguno de mis tres Juegos Olímpicos dejé de sentirme así, entonces la verdad es que me quedo con esa sensación. Bueno, contarle a la gente, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe, llovió todo ese día, ¿no? Sí, ha sido un día maravilloso, la verdad estaba hermoso y siete y media, ocho de la noche empezó a llovizar y después ya se largó a llover de verdad, estaba lanzando el primer grupo del disco y nosotros demoramos, nos demoraron abajo, pero bueno, después a la hora de salir seguía lloviendo y la pista ya era todo un charco de agua, el círculo, si bien, digamos, no tenía agua acumulada, estaba por supuesto mojado y cada vez que entraba una a lanzarse, algo que pasa en esos casos es que cada una entra con sus zapatillas, con barro, con arena, con el agua, entonces se va armando cierto barrial, que bueno, que por más que uno tome la precaución de limpiar los zapatos y limpiar el círculo, la incomodidad está y yo creo que es eso, o sea, yo nunca me terminé de sentir cómoda, en el primero salí a buscar como que no me importara el agua, me resbalé, hizo que el lanzamiento fuera nulo y la verdad es que en el segundo y tercero, muy insegura, muy insegura porque tampoco quería hacer el papelón de caerme y que la cosa fuera aún peor, entonces la verdad es que traté de controlar el tema de la caída y bueno, lógico que eso hace que uno acorte el movimiento y que el disco no vuele, o sea, en ese aspecto eso es matemático, entonces, bueno, una pena porque aparte de una prueba que estaba hermosa, se pasó a típica también, no hubo el nivel que se esperaba, la décimo segunda pasó con 60 metros, cuando normalmente en un juego olímpico pasa con 62 y medio, o sea, toda la prueba, y todas renegamos por igual, yo vi mi serie y la verdad es que atletas que de una invocan las marcas de corte, se tuvieron que quedar hasta el tercero a la par nuestra y que tampoco lograron entrar y la que entró, entró de casualidad y la verdad es que todas renegábamos, todas pateábamos bolsos y esas cosas, porque bueno, lógico que para nosotros es ese momento y nada más, pasa muy rápido, uno entrena muy mucho para que pase tan rápido así y encima que el clima no te acompaña y te da bronca, esa es la verdad. Bueno, más allá de lo deportivo, ¿estás conforme con el cierre del ciclo? Sí, sí, sobre todo conforme conmigo misma también, porque nosotros, bueno, ya saben, fue un año típico para nosotros, fue bastante difícil, logramos superar un montón de obstáculos, yo estaba entrenando re bien, me sentía muy bien, como hacía mucho tiempo no me sentía, por lo tanto, digo, lógico no lo pude reflejar en el lanzamiento, pero yo sabía que estaba bien, que iba creyendo que era posible una final, se dificultó, lógico, pero el aprendizaje que uno tiene sobre uno mismo es lo que te queda para la vida después, entonces me quedo con eso, Daniel y yo hemos crecido mucho en ese aspecto, este año ha sido un año de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento personal, así que bueno, nos quedamos con eso y se cierra un ciclo hermoso, maravilloso, que desde el 2012 hasta aquí ha sido un camino, hemos estado arriba, abajo, pero, digamos, todo ha sido maravilloso, todo lo he disfrutado, todo lo he hecho con el corazón, con el alma, tratando de dejar lo mejor de mí, a veces las cosas salen, a veces las cosas no salen, uno es humano, también además deportista, entonces a veces se equivoca también, pero bueno, nada, agradezco todo el camino, siempre voy a ser una agradecida de lo que este deporte me da y me sigue dando, porque son oportunidades que tal vez en una vida normal no hubiera podido tener, así que... ¿Ya se piensa, por ejemplo, en el 2020? No, 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 de ninguna manera, no, no, este es el cierre, el cierre del... Yo lo dije cuando terminé el torneo, que era el cierre del sueño de la final olímpica, este se termina aquí para nosotros este tercer ciclo olímpico, primero por una cuestión física, el cuerpo ya se empieza a sentir, segundo por una cuestión psicológica, que también no es fácil afrontar 20 años de entrenamiento, ya hay cosas que cansan demasiado la cabeza, entonces bueno, uno tiene que buscar también lo que es mejor para uno, lo que es salud, lo que es tener una vida tranquila también, entonces bueno, en base a eso es que decidimos con Daniel que este iba a ser nuestro último juego olímpico, por eso yo que nadie me quita los tres juegos, nadie me quita lo aprendido, lo bailado, me quedo con lo mejor de eso que todo atleta busca, y que por ahí para algunos es muy, muy imposible y no lo alcanzan nunca, tuve la fortuna de tener tres Juegos Olímpicos, de que mucha gente me acompañara en este camino, y la verdad es que es maravilloso poder decir que uno es olímpico, es realmente bueno, para nosotros es un sueño lógico. ¿Con cuál de los tres te quedas? Creo que inolvidable va a ser Londres, siempre, este, Londres fue un juego muy lindo, que lo vi con mucha tranquilidad, lo disfruté mucho, fue un torneo que me sorprendió, este, creo que siempre va a quedar más en la retina de Londres, pero también en Beijing, porque Beijing fue, como te digo, yo entré a Beijing, al Juego Olímpico de Beijing y me di cuenta que ese era mi lugar en el mundo, y así lo sentí en los tres, entonces sirvió para darme cuenta de otra cosa también, creo que los tres tienen su condimento especial y diferente, este, y bueno, me llevo lo mejor de cada uno, lógico. Bueno, sin dudas que, es como decís vos, se termina un ciclo, un ciclo olímpico para vos, pero bueno, agradecerte por todo lo que diste, ¿no? Sinceramente, hay mucha gente que no entiende, a lo mejor, porque nuestro país, si no traes medalla o si no ganas una competencia, a veces daría la impresión que no sirve, pero vivir a la par de ustedes, saber cuánto sacrificio hacen, es por eso que uno dice que el hecho de haber estado, en este caso, en Río de Janeiro, representándonos, yo ya me doy por hecho. Sí, la verdad es que no es fácil ser atleta en Argentina, uno lucha con muchas cosas que tiene el sistema mismo, ¿no? Pero bueno, siempre digo que la lucha nuestra vale la pena para cuando, si los que vienen de abajo tienen que luchar un poco menos que uno también, pero bueno, creo que más allá de esas cosas ahí un poco negativas, uno también tiene que pensar en el futuro, para nosotros hacer un ciclo olímpico sería muy duro, muy duro físicamente creo, entonces la verdad es que, nada, como te decía, me quedo con lo mejor, nada ni nadie va a borrar lo que yo viví en los tres juegos y me lo llevo para toda la vida, esa es la verdad. Gracias, Ro. A vos, a vos.